Nosotros recibimos un subsidio anual, mes a mes vamos rindiendo lo que en la plata que hasta el año pasado eran 9.000 pesos para 4 comedores y merenderos y este año habíamos renovado por la inflación y por la cantidad de niños que se están acercando, más familias, a 20.000 para 5 comedores y merenderos. Nosotros esa plata la usamos para comprar y complementar la mercadería que se recibe de Nación, que es el alimento en seco. Este subsidio es para comprar carnes y verduras fundamentalmente y entendemos que esto nos está haciendo que estén peligrando en este momento los comedores y merenderos que sostenemos porque por un lado este subsidio no sale cuando hubo un compromiso con la subsecretaría de políticas sociales para que estuviera saliendo fin de julio, principio de agosto y por el otro lado a nivel general se está viendo una baja en la cantidad de mercaderías y cada vez con menos frecuencia. Nosotros recibimos la última vez desde Nación en donde recibimos los secos aproximadamente hace dos meses y todavía no tenemos fecha de cuándo vamos a recibir. Entonces se está complejizando toda la situación que está sosteniendo cada vez más familias debido a la crisis económica que hay, la falta de empleo y la gente que sí lo conserva tiene cada vez menos de una forma bastante informal. Así que la verdad que es una situación crítica. Nosotros estamos preocupados porque, bueno, habíamos entendido que habíamos llegado a un acuerdo entendiendo que no fue por nuestra demora toda esta cuestión de que se estuviera entregando fin de julio, principio de agosto, el primer mes de este 2016 y sin embargo el expediente aún está haciendo un circuito demasiado lento, está en economía en la actualidad, pero faltan como 4 o 5 lados más para ir y bueno, ya es 8 de agosto, es decir que es muy difícil que esto lo tengamos hasta, si todo sale bien, hasta fin de agosto, pero la situación mientras tanto en los barrios se va agravando, así que estamos bastante preocupados por eso. ¿Cuál es la respuesta momentánea por parte del Ejecutivo local? Ninguna. La Subsecretaría de Políticas Sociales nos dicen que llaman todos los días para que el subsidio se mueva, este expediente se mueva de los distintos estamentos, pero la verdad que eso no está ocurriendo.